La institución educativa Víctor Márquez de Lorriaga se encuentra en estado catastrófico después del fenómeno del niño suscitado hace más de dos años. Mercedes Cosa Natán, directora de la institución, realiza el pedido a las autoridades para la reconstrucción de aulas e infraestructura dañada. Bueno, al recibir la institución educativa, como de repente van a ver las imágenes, que ustedes vean, me gustaría que pasen por las aulas afectadas, tenemos una infraestructura que está inhabitable, hay peligros para los niños y eso es bastante preocupante cuanto a mi persona, estoy bastante, pido a las autoridades que por favor, ya es tiempo de que nuestra institución empiece la reconstrucción. Los alumnos de la institución se encuentran realizando sus actividades escolares en aulas prefabricadas, lo cual viene generando incomodidad en ellos y sus docentes. Los niños, nosotros tenemos seis aulas prefabricadas, en el cual las aulas que son inhabitables, ahí están dando funcionamiento. El resto sí, la parte normal están trabajando. Pero de todas maneras se siente la incomodidad. Por supuesto, cuando nosotros, más la incomodidad de los docentes y mi persona, es cuando nos somos, hacemos el simulacro de sismo. No tenemos un lugar adecuado, ¿por qué? Porque tenemos las aulas prefabricadas en el cual ocupan el espacio. Se ha presentado el plan de contingencia ante la UGEL. Incluso autoridades regionales se hicieron presentes para una posible reconstrucción. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho ningún trabajo. Bueno, hasta donde tengo conocimiento, la UGEL me pidió el plan de contingencia, en el cual ya he presentado, en el cual también han venido de la región, el señor Cadenías, y me ha ofrecido mucho que va a haber para ver esto de la reconstrucción de nuestras aulas que están inhabitables. Hasta el momento, ¿cuántas veces se ha hecho presente el Estado para esta reconstrucción? Bueno, en parte de la región ya es dos veces que vienen, el año que fue afectado y este año que se han acercado, en el mes de más o menos de abril, han llegado el señor Cadenías, en el cual él, juntamente con ingenieros, hicieron para que verificaron las partes afectadas, y en el cual él se comprometió que posiblemente ya salga la reconstrucción de la institución. Pero hasta el momento nada. Hasta el momento nada. Por eso pido a las autoridades, al alcalde de Chicama, al señor Julio Pérez, a las autoridades, a la UGEL Díaz Cope, que ya es momento que nos dé la mano para que esta institución vuelva a ser la institución Víctor Márquez de Lorriaga como fue, porque el fenómeno ha afectado bastante. Esperemos que las autoridades correspondientes se pongan al corriente, ya que Sausal fue una de las zonas más afectadas por el fenómeno del niño.